Música Mi nombre es Sergio Rojas y estamos en el kilómetro 13 de la quebrada del diablo Música Estamos usando fibra de coco como uno de los parámetros verificadores de riesgo donde nosotros nos basamos principalmente en la medición de la conductividad y el pH de la solución nutritiva Como experiencia personal puedo decir que me ha enseñado bastante a aprender con respecto a sustratos y a trabajar sin suelo Me he dado cuenta que se puede gastar mucho menos en fertilizantes y en insecticidas o pesticidas ya que existen menos enfermedades fungosas o que le afecten a las raíces Durante la formación de los talleres realizados en el predio pude aprender a manejar el cultivo de una manera que no podría haberme dado cuenta antes Gracias a Alejandro, a Pablo y al profesor Urrestarasi Y a preparar las soluciones nutritivas, a medir pH, conductividad A ver el enraizamiento, al cambiar la piqueta, todos esos parámetros Música Acá estamos en la unidad demostrativa Este es un cultivo de pimentón, variedad de cadeca Cuenta con un invernadero de 15 hileras En donde hay un total de 500 contenedores de fibra de coco Además, contamos con 3 hileras de cultivo en suelo Para ir viendo el comportamiento en ambos sistemas Este programa de transferencia tecnológica me permitió seguir con el estudio que había realizado Y así poder continuar desarrollando mis habilidades con el sustrato Música En este momento nos encontramos en la etapa de fructificación Como pueden observar Ya con un total de 3 meses a partir de la siembra Del trasplante más que nada Este sistema, de hecho el agricultor El trabajador, el trabajador agrícola Luego él mismo te lo agradece Él mismo se da cuenta de que las condiciones han cambiado Él ya no tiene que andar desmalezando cada semana Se ve mucho más limpio Es más cómodo trabajar Ya que con el tutorado está todo más ordenado El mismo sistema te da esas condiciones más óptimas Bueno, primero que todo quiero agradecer a Corfo y a Coecer Por haber impulsado este gran proyecto de transferencia tecnológica Primero gracias a habernos enviado a la Gira Tecnológica España, Almería Y esto nos permitió hacer variados cursos Visitar los predios Y compartir las experiencias de los agricultores de allá Esto nos permitió volver acá Y desarrollar este gran proyecto de transferencia tecnológica En el Valle de Zapa Corfo, Gobierno de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!